Ah, que me ayude a cantar una canción especial Vamos a enviarle, esto dice... Para un amigo que está en la barra, se la vamos a enviar con todo gusto Porque de nuevo, vamos a enviarle a las manos Entonces, vamos a enviarle a las manos Así Unas palomitas de alta, de piquito colorado, bailar yo a que llorar, en las comunes de Guayá. Corrojón, corrojón, les cantaba el palomitón. Corrojón, corrojón, se volviera yo quieto. Corrojón, 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 corrojón. Corrojón, corrojón, corrojón. Unas palomitas de alta, de piquito colorado, bailar yo a que llorar, en las comunes de Guayá. Aunque el dolor me muerda Porrojo, porrojo Se caigaba el pavo limón Porrojo, porrojo Se volviera su limón Porrojo, porrojo En las cumbres bailamos, muy lejos del palomar Ahí está la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le canta el palomito Currucú, currucú, te vuelve a su chico Currucú, 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 currucú Currucú, currucú, currucú Currucú, 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 curruc Hoy comienza mi vida, una paz y nada más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar La historia de siempre, de un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Siempre en cor ni te voy, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño, dejar la cama La historia de siempre, de un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Siempre en cor ni te voy, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño, dejar la cama Regresamos, vamos a hacer un pequeño corte Regresamos